Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso Sí, claro Que esta mañana se ha diagnosticado como positivo un caso en una persona, un ciudadano inglés A la fe, me encanta la cerveza, la fiesta y el alcohol Sí que está claro es que esto no implica ahora mismo un incremento de riesgo para nuestro país Esta calavera significa peligro, peligro Lo cierto es que la incidencia de la gripe es muy, muy superior a la que pueda tener el coronavirus Por lo tanto, aunque puede aparecer algún caso Esta cosa es real, hijo En España no ha habido ninguna transmisión de este virus y por lo tanto en España no tenemos coronavirus No, no, no No tenemos coronavirus de este En general en España va a ser bajo o muy bajo Pero sí que es cierto que en algunos puntos concretos puede ser moderado O en alguna zona concreta, de alguna ciudad concreta puede llegar a ser incluso alto No es necesario que la población utilice mascarillas Es la obligación de utilizar a partir del próximo lunes 4 de mayo las mascarillas Te pido por favor, me tratas como un tonto, no estás volviendo loco, no estás volviendo loco Desgraciadamente que un... ayer tuvimos la primera noticia de un fallecido por coronavirus en España Tenemos a fecha de hoy identificados 441 casos, son 93 casos más que ayer Vamos ahora a repasarlo en voz alta para que vean cómo ha ido la mente sumando esto Son 37, y 73, y 78, y 78, correcto De hecho en algunas zonas se mejora Dicho esto, en algunas otras se están detectando situaciones preocupantes Son brotes en grupos que teníamos en general identificados Y por lo tanto no incrementan la probabilidad de transmisión comunitaria La manifestación de mañana, vamos a ver, es una convocatoria para nacionales en la que en principio participan nacionales. ¿Qué le diría? Que le va la vida. Que le va su vida. Así que le diría que le va la vida. Celebrar esto es mucho más que enfrentarme al virus, por lo tanto os llamo para irnos a la manifestación del 8 de marco. ¿No creo que nos vamos a arrepentir de no haber suspendido el 8 de marzo y las fallas a la vista de lo que está pasando en Italia con 17 provincias cerradas ahora mismo y muchos otros lugares? Creo que nadie duda de que la gestión que están haciendo los expertos para tomar cada decisión. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. Irene Montero ha dado positivo por coronavirus. La ministra de Igualdad participó, como saben ustedes, en la marcha del 8 de marzo en Madrid. A día de hoy tenemos 589 casos. 72, 144, 288, 576, 1.152, 2.304, 4.608, 9.216, 18.432, 36.864, 65.728. Obviamente, si cuando aparece el primer caso en China nos ponemos todos una bolsa de plástico alrededor, no se va a infectar nadie. Bueno, pues ya estoy salvado del coronavirus. Porque he visto a unos que van al supermercado, ahí por internet, con una bolsa así, una diciendo, me ahogo, me ahogo, me ahogo. Pues ya se ve que con esto ya, salvado. Pero creo que se podrá entender que cuando aparece el primer caso en China no hay que ponerse una bolsa alrededor. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del Estado de la Roma. Esto no es una prueba. Este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual autorizado por el gobierno del país. A día de hoy tenemos en España identificados, notificados, 39.673 casos. Eso me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Tenemos un total de 72.248 casos. Iniciadamente sigue habiendo un incremento de fallecidos, 5.690 hoy. Que vamos, que le ha liado pardas. 78.797 casos. Como les comentaba, la evolución parece que se ha estabilizado, parece que está incluso empezando a descender. Estoy aquí compareciendo porque ya, como ya se les ha avisado, Fernando Simón ha dado positivo. Sí, pero nunca doy positivo. Es la suerte que tengo. Bueno, pues no me ha ido de shopping, compañero. Un poquito más, más. Un poco más. Vale, vale, vale. Bueno, pues da usted 0.54. ¿Eh? El doble de lo permitido. Yo creo que el foco ya no está en el pico. El pico ya estamos en él. En algunas comunidades se está bajando. El foco ahora mismo está en la hospitalización y en las UCI. Todo el mundo bailando, nuestro amigo es el doctor, Chris. ¡Vámonos! Urgencias, vámonos a urgencias. Ya llegó el doctor, si tienes dolor.